Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el podcast número 36 de nuestro querido proyecto Estudio 6, que también va a ser un poco una despedida, como comentaremos en la parte final de esta emisión, y ahí vamos a explicar un poco por qué, en detalle, lo que otorga un contenido muy especial a este podcast, que como dijimos, representa una especie de hito en lo que ha sido esta historia de un año y nueve meses de este proyecto y esta aventura en la que ustedes nos han acompañado con tanta fidelidad quienes han permanecido. El rating ha ido a la baja, yo no voy a mentir, pero quienes han estado allí, y también aprovecho de agradecer en generico ahora, y al final también haré una especie de agradecimiento, un poco más en específico a ciertas personas, han estado acá acompañando en esta aventura, que hoy toca un poco, tiene una paralización. Pero no nos pongamos emotivos todavía con eso, hoy día también hemos elegido un tema internacional que ya explicaremos en su momento, para tratar en este podcast de cierre. Y queremos, como siempre, hacer nuestras menciones, que son agradecer a quienes han sido nuestros media partners durante este último tiempo, ¿cierto? Neuen Digital, la fuerza que necesita de un negocio para crecer en Internet, con sus asesorías en la red que te permiten crecer en tu emprendimiento. Contáctalos en su página www.nebwendigital.cl, en su correo hola arroba arroba nebwendigital.cl, y en su Instagram arroba nebwendigital. Todos los nebuenzos con doble D. Y continuos, ¿ya? El proyecto de nuestro amigo FM, Tenemos las Noches Contadas, que proyecto quincenal de carácter cultural, un podcast donde él entrevista a escritores, editores, cuentacuentos, hablándonos siempre de la perspectiva de la cultura y el mundo editorial, muy interesante, y que tuvimos el honor de colaborar en algún minuto también con ellos, no en emisiones, sino en cierta logística inicial, absolutamente recomendable. La próxima semana, la semana del 12, el martes 13, deberían tener, martes 13, como el viejo estelar de canal 13, ellos deberían tener un nuevo estreno, así que se los recomiendo absoluta y encarecidamente, que lo sigan, búsquenlo en FM cuentacuentos como usuario en YouTube, y ahí está. Y a nuestro patrocinador, que fue VBP Propiedades, ¿cierto? Gestión Inmobiliaria en Buenas Manos, puedes contactarlos y dejar tu compraventa de un inmueble o arrendamiento, contactándolos en efemerilao.com y tendrás la mejor gestión disponible para tu negocio inmobiliario. Diría, en ocasiones generalmente decimos, dejamos, hablamos de nuestro flow para recibir aportes, pero dada la circunstancia, en este video en particular, como es un video de despedida, y yo no me quiero aprovechar de nadie, no vamos a dejar el flow en la descripción del video. Teníamos también nuestro Paypal, pero obviamente no voy a borrarlo, que ya está eso, el Paypal nunca lo pusimos en los videos, sí está en la descripción del canal. Y de alguna forma también, esto va a ser un agradecimiento en genérico, a las personas que estuvieron dispuestos a colaborar constantemente durante este año, el flow lo hicimos debutar como al segundo o tercer mes de emisiones, y el Paypal por una situación puntual que tenía que ver con aportes desde el exterior. Yo quiero agradecer a todas las personas que tuvieron fe en el proyecto en términos monetarios también, que colaboraron con cifras que fueron desde 500 pesos hasta aportes en torno a los 50.000 pesos en algún minuto, que nos permitieron de alguna manera mantener durante mucho tiempo la continuidad del canal, ¿ya? En términos de poder pagar las cuentas básicas que tenían que ver con el canal, suscripciones, programa premium, la compra del micrófono, por ejemplo, y vuelvo a decir, esas personas tuvieron fe en este proyecto, en esta loca aventura de hacer una casa televisiva basada en nuestra historia, y un poco también en la historia de episodios del exterior. Entonces también, como estamos en esta instancia, no quiero ponerme motivos sino hasta el final, también quiero hacer una instancia de agradecimiento en genérico. Antes de entrar, el que es el tema de hoy día, que como hemos dicho es un tema de carácter internacional, que tiene un poco que ver con una efeméride que sucede este mes. Y es que el 24 de este mes se cumplen 125 años del nacimiento de quien fuera probablemente ya sido la mejor pluma que ha parido América Latina en la historia. Y quien fue además, curiosamente y coincidentemente, protagonista del primer podcast de este canal hace más de un año, en marzo o abril de 2023. Jorge Luis Borges, ¿cierto? Argentino, universal, una figura absolutamente excepcional en la cultura latinoamericana y mundial. Nacido en la provincia de Buenos Aires en el 24 de agosto de 1899, fallecido a mediados de 1986 en Ginebra, y como dijimos, una figura excepcionalísima. Y una historia que lo juntó a él, ¿cierto? Con otro genio, en este caso de la música argentina, Astor Piazzola, ¿cierto? Que para muchos considerado el renovador del tango, los tangueros más tradicionales, incluso algunos le negaron esa condición, como el maestro Alfredo de Angelis, que sostenía que era un genio musical de música urbana de Buenos Aires, esa era la expresión que ocupaba él, pero de todas formas un prodigio único, junto con la pluma más brillante que ha parido Argentina sin duda y América Latina. Una historia que nos entregaría un disco, el disco llamado El tango, Borges Piazzola, y una historia de desencuentro entre dos figuras excepcionalísimas en la historia del continente. ¿Cómo funciona esto? Al llegar a la década de 1960, Borges, ¿cierto? Era el intelectual argentino por excelencia, el más honrado de todos, y un escritor de nivel top continental, ¿cierto? Ya a esas alturas se habían publicado algunos de sus, probablemente sus mejores libros de cuentos, ¿cierto? El Aleph, que es el que es más reconocido por todos, el Sur, que es una joya, Historia Universal de la Infamia, y ya a esas alturas del partido, él, además de su cariz político, también, que lo ha sido una figura bien excepcional, lo hablamos de esto en el primer podcast de este canal, su talento literario lo había transformado al cieguito, como le decimos con mucho cariño con nuestro amigo FM, en una figura única en el mundo cultural, ¿cierto? Como cuentista, como ensayista y como poeta. Pero, además, tenía una particularidad, Borges. Borges era, fuera de ser este intelectual brillante, un fanático del tango y la milonga. Ya, ustedes dirán, un argentino. Pero da lo mismo, estamos hablando de una figura absolutamente excepcional, que había hecho estudios incluso sobre el tema del tango, había hecho comentarios incluso sobre lo que él consideraba el tango puro, que era el tango pre-gardel, y había escrito sobre el tema un libro de milongas que se llamaba Para las Seis Cuerdas. Y en 1965, que es el año en que publica este libro de letras de milongas, se produjo la posibilidad de generar un proyecto musical. Borges no era cantante y no era músico, pero escribía como los dioses. Y se da la posibilidad de que, de empezar a trabajar junto con el gran, último gran músico del tango, aunque, como dijimos, hubiera personas como el maestro de Angelis, que decían que no era tanguero, que era Astor Piazzolla, que también era una persona muy famosa a nivel internacional, y que, de hecho, ya a esas alturas, primero, había creado el que es probablemente, el que según él era su tango más notable, y probablemente sea su tango más famoso, Adiós Nonino, que lo estamos escuchando de fondo, en la versión de Leopoldo Federico, había creado también, ya había empezado a hacer fusiones de jazz con tango, que era una cosa absolutamente novedosa, y que años más tarde nos entregaría un disco maravilloso, a principios de los 70, junto con Jerry Mulligan, y a esas alturas, más bien a fines de los años 50, o principios de los 60, en su paso por Estados Unidos, Piazzolla ya había estrenado, con poco éxito, un ballet tango, inspirado en El Hombre de la Esquina Rosada, que es un cuento contenido en Historia Universal de la Infamia, que, ¿qué particularidad tiene El Hombre de la Esquina Rosada? Fuera de ser, a mi gusto, junto con El Sur y El Muerto, de los mejores cuentos de Borges, de toda su brillante trayectoria, es considerado, como relato, el auténtico relato de debut, del estilo conocido como Realismo Mágico, 30 años antes de 100 años de soledad, bueno, Piazzolla había agarrado este, este cuento, y había hecho un ballet, que no había resultado mucho, para, eh, el público norteamericano, y había quedado con el bichito de trabajar con Borges, en 1960, por lo tanto, siguió, eh, dándole vuelta la idea, y el año 65, finalmente, en la época de Para las Seis Cuerdas, logra contactarse finalmente con el genio, y, así, nace la producción llamada El Tango. El Tango tiene dos fuentes de inspiración, descontando la música de Piazzolla, tiene dos fuentes inspirativas, una, la obra ya escrita por Borges, como, eh, El Hombre de la Esquina Rosada, ya hablaremos un poquito de eso, y además, colaboración directa, vale decir, Borges escribió, letras específicamente para el disco, ¿cierto? Además de ello, se eligió un equipo de trabajo, que incluiría al Quinteto Nuevo Tango, más una orquesta especialmente armada al efecto, que, los invito en algún minuto a escuchar el disco, vamos a ir colocando pequeños fragmentos, conforme nos permitan los derechos de autor, en este, en este, podcast, y además, se sumaría, el actor de voz, Luis Medina Castro, para hacer ciertas narraciones, que es muy notorio cuando lo hace, por ejemplo, en Oda Íntima, Buenos Aires, y en El Hombre de la Esquina Rosada, y al cantante de tango, Edmundo Rivero, que, era un cantante muy conocido en esa época. De hecho, una de nuestras fuentes, de información, para este podcast, es justamente lo que escribe Edmundo Rivero, en un libro, donde él cuenta su historia, que se llama, Una Luz de Almacén, que es, Una Luz de Almacén es un verso del tango sur, que es un libro de 1982, y donde él describe, cómo fue el paso de Borges, por el proceso creativo del disco, El Tango. Una cita, para empezar, cómo lo describe, Edmundo Rivero. Borges, ha visto, entre comillas, Borges a esa altura, ya estaba casi totalmente ciego, más cosas que muchos otros, letristas salidores y nocheros, tal vez porque supo escuchar, o porque sabía cuáles eran las preguntas, cosa que suelen olvidar, los que siempre buscan respuestas. O sea, Rivero percibía, básicamente, la genialidad de Borges, no sólo, al traspasar ideas a un papel, sino que al captarlas. Y de esta forma, Borges empieza trabajando de la siguiente forma. Por una parte, adapta ciertas obras suyas, al formato de una canción, corta o larga, y escribe letras. ¿Ya? Y esto significó que él estuviera, durante la etapa inicial, al menos de la preproducción del disco, confraternizando bastante con Piazzolla. Por ejemplo, Piazzolla lo invitaba, constantemente, a su casa, aquí él desarrollaba una melodía, Borges la escuchaba, y las letras, mientras tanto, Borges las entregaba, y las letras eran interpretadas, de forma amateur, por la pareja de Piazzolla, de The Wolf. Que esto va a dar origen a una anécdota muy interesante, que es, él escuchó los tangos, primero cantado por The The Wolf, y cierto, como dijimos, ya para el 65, estaba virtualmente, ya ciego en su totalidad, Borges. Por lo tanto, nunca tenía muy claro quién cantaba, solamente sabía que cantaba una mujer. Y esta mujer era una persona que no era una cantante profesional. Entonces, cuando llegan al estudio de grabación, a hacer los primeros registros ya grabados del disco con la voz de Edmundo Rivero, Borges quedó un poco decepcionado, no le gustó tanto la voz de Rivero, e incluso habría señalado más o menos textualmente que prefería los tangos cantados en, cito, la voz de la chica, sin saber que la chica no era una cantante profesional. ¿Ya? Lo que causó bastante risa, Borges mismo aparentemente también se lo tomó muy bien. Y así, nace este disco llamado El Tango, que incluye varias piezas notables como una canción que se llama Alguien le dice al tango, que la estamos escuchando en este momento en una versión en vivo cantada por la gran Susana Rinaldi muchísimos años después y varias otras canciones, ¿cierto? O Íntima Buenos Aires que también la vamos a ir escuchando a pedazos durante este podcast y otros. Pero hubo una canción que generó un quiebre, Jacinto Chiclana, que cuando sale el disco en publicidad, de partida, Borges no le gustó la producción final, y Borges tenía una visión un poco autoritaria de la vida. Entonces, cuando sale el disco a la venta, Jacinto Chiclana le rompió todos los esquemas y para más al gran Jorge Luis Borges, quien, como dijimos, era una persona muy aguda, muy inteligente, un talento incomparable, pero tenía una visión un poco autoritaria de la vida y tuvo la mala no sé si mala, la extraña coincidencia de toparse la producción de este disco con otra persona que era otro genio y también era terco como mula llamado Astor Piazzola. ¿Cuál fue la crítica de Borges a Jacinto Chiclana y la obra de Piazzola en esa canción? Borges declaraba que la pieza no parecía realmente tango, sino que más bien un ritmo brasileño como una zamba o algo parecido. En contrapartida, Piazzola se defendió diciendo una cosa sumamente descalificadora que es que Borges en su concepto era una persona que era sorda musicalmente hablando y a su vez, así como Borges dijo esto de Piazzola, Piazzola regó a quien se lo quisiera escuchar la posibilidad de desprestigiar al genio Jorge Luis Borges diciendo que era un sordo sino que además tal como hemos dicho y esto sí no es muy discutible era una persona profundamente autoritaria lo que al final Borges en el fondo o sea perdón Piazzola al final en resumen lo que quiso plantear era que para él en realidad trabajar con Borges no había sido nada agradable porque era una persona que no sabía de música y en su opinión o sea en su opinión y que además era una persona desagradable por su visión autoritaria de la vida Borges a su vez empezó a referirse en términos muy despectivos en público a Piazzola él mismo admitió por ejemplo él admite en algún minuto que él no era un sabio musical pero sí dice que algo de oído musical tenía en años posteriores se confirmó cuando por ejemplo se supo por anécdotas comentadas por terceros que era un profundo conocedor de la obra del catálogo musical de los Rolling Stones hay una anécdota muy famosa en un hotel en España donde Mick Jagger se le acerca le pide algo así como que le pregunta cómo se llama mi nombre es Mick Jagger ah el de los Rolling Stones o sea tampoco era un ignorante musical y desde ese momento él la admite pero a su vez él empieza a castigar a Piazzola con el ingenio que caracterizaba al genio Jorge Luis Borges y una lengua muy punzante a referirse desde ese minuto y por los 21 años que siguieron desde ese momento hasta su muerte como Astor Pianola ¿ya? y de ahí en adelante no hubo reconciliación no hubo vuelta atrás los dos se hablaron los pestes uno del otro aun cuando es curioso porque Piazzola sí reconocía que Borges era un genio pero habló en términos personales en forma tremendamente despectiva y no hubo manera de que se volvieran a reconciliar sin embargo hay ciertas vinculaciones entre ambos genios que tendrían lugar en la década siguiente por una parte en 1979 Piazzola musicalizó una película llamada La Intrusa que era una versión libre de un cuento de Borges ¿ya? ahora esta vez fue sin trabajar directamente con Don Jorge Luis y en 1975 sale a la luz un disco llamado Jairo Canta a Borges con la voz por supuesto del gran Jairo Marito González una tremenda voz uno de mis cantantes favoritos en términos personales ya que estamos en este instante tan especial uno puede ponerse a contar cosas más personales también que donde en el compendio del disco que tiene donde participan varios autores argentinos sobre todo musicalizando poemas de Borges hay dos canciones que están vinculadas con Piazzola una que se llama Buenos Aires Búsqueda que también la subimos en un video una especie de videoclip el año pasado para el 124 cumpleaños de Borges que es musicalizada por Daniel Piazzola hijo de Astor Piazzola y además el tema 1964 que está empezando a sonar ahora en la voz de Jairo que es básicamente un tema que ya había sido incluido en el disco El Tango del 65 donde la música la letra obviamente era de Borges y la música de Astor Piazzola sin embargo como dijimos nunca hubo abonamiento entre ambos básicamente Borges siguió hablando de Piazzola como Astor Pianola hasta el día de su muerte en julio de 1986 e incluso habría una una especie de epílogo post fallecimiento de Borges en que se demostraría que el quiebre duraría más allá de la muerte en 1987 vale decir un año después de la muerte de Jorge Luis Borges Piazzola anunciaba el estreno en Buenos Aires de un espectáculo llamado Tango Apasionado que estaba esencialmente basado en la obra de Borges sin embargo el show musical nunca se estrenó nunca tuvo lugar ¿qué pasó? la viuda de Borges ¿cierto? que había sido María Kodama que había sido su viuda o sea que había sido su mujer en sus últimos años y fue su asistente durante muchos años que falleció el año pasado justamente poco antes del estreno de nuestro primer podcast como heredera legal de los derechos de Borges interpuso una acción judicial que impidió el estreno de la obra porque vulneraba los derechos de autor de su difunto marido por lo tanto hubo una batalla incluso después de la muerte de Borges y en que Borges le ganó a Piazzolla o sea esta pelea duraría hasta más allá de la muerte y tendría como protagonistas tal como lo anunciamos a la mejor pluma que ha parido Latinoamérica y a uno de los genios musicales más importantes de la historia de Argentina vale decir una pelea de talentos entre una figura de la música y un genio literario de una estatura moral diferente y bueno con este tema que involucra un episodio histórico de hace 59 años y que es la lucha de egos entre dos genios que entregó un producto polémico pero que a mi gusto tiene más altos que bajos como el disco del tango que acabamos de mencionar hemos querido cerrar por todo lo alto y dar un broche de oro a lo que ha sido la experiencia de estudio 6 y ahora me explico un poco qué es lo que está pasando y hemos tomado la decisión porque no pudimos este último mes darle continuidad al canal producto de la bronquitis que me afectó que me impidió hacer las locuciones a tiempo y como correspondía lo que me terminó liquidando el calendario de julio cierto y significó también una baja de sintonía de la cual me tengo que hacer cargo y el corte de suministro de internet que tuvimos durante cuatro días teniendo nosotros la cuenta pagada por parte de BTR que impidió que cumpliéramos con un calendario y definitivamente tener dos cortes muy prolongados de muy poco tiempo nos llevó a tomar junto con la baja de rating también pero mayoritariamente tiene que ver con que no fuimos capaces por la bronquitis y por culpa de BTR de dar continuidad al proyecto hemos decidido dejarlo suspendido permanentemente no voy a borrar el canal pero el proyecto llega hasta acá habrá vuelta el tiempo lo dirá pero en las condiciones actuales es difícil por eso es una de las razones de por qué no voy a colocar como lo había hecho en otras ocasiones el link de Flow para recibir sus aportes porque independiente de la situación económica personal o lo que sea sería una hipocresía de mi parte solicitar aportes económicos es un proyecto que vamos a suspender porque como dijimos y lo dije en alguna red social lo que no pudo hacer el hostigamiento que nos tocó sufrir en algún minuto o el robo del teléfono que me ayudaba bastante a mis transmisiones en este momento lo logró la bronquitis y la ineptitud de BTR que nos impidieron dar continuidad a esta aventura que fue una linda aventura que tuvo su origen me hubiera alguna vez gustado conversar con alguien sobre esta historia en público se entiende en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 una especie de apuesta ganada apuesta personal ganada y que durante un año y nueve meses me permitió compartir algo que me apasiona y que por lo que pude ver hubo más gente a la que le gustó que es hablar un poco de historia desde una perspectiva personal no académica porque no es mi interés venir a hacer clases a nadie sino que compartir y abrir o tratar de abrir un debate y creo que por momentos lo logramos por lo tanto este proceso que termina puede que definitivamente o no acá había que cerrarlo quise cerrarlo con este tema porque de alguna forma también tiene un pequeño simbolismo y llega el momento también de agradecer en primer lugar a los 1148 suscriptores que ha sumado este canal durante este año y nueve meses o estos veinti eh eh diecinueve meses veintiún meses perdón de emisión eh que han confiado en este proyecto han dado click se tomaron el tiempo de escuchar algún video cosa que me honra profundamente agradecer a las más de 40 personas que en algún minuto con cifras que como dijimos iban desde muy pequeñitas a bastantes más grandes en distintos momentos colaboraron monetariamente con el canal ¿cierto? eh particularmente quiero dar sé que muchas personas pero lo quiero personalizar en tres voy a dar los nombres de pila nada más que fueron Felipe eh Pablo que fueron las dos primeras personas en aportar al canal tres o cuatro personas voy a mencionar Alejandra que ella cuando lo escuche probablemente va a entender por qué la menciona es la persona que más constantemente aportó al proyecto estudio 6 y le tuvo una fe tremenda hasta el final eh Francisco también que fuera de ser cliente mío en la vida fuera del canal eh también le tuvo una fe tremenda al proyecto de estudio 6 y eso por mencionarlos algunos nuestro amigo Oldman de o Gato Azul como se presentaba él de Concepción que colaboró varias veces con el canal eh Gonzalo que nos colaboraba que por eso fue que tuvimos que abrir el Paypal porque él incluso vi desde el exterior desde el Uruguay estuvo dispuesto a colaborar a colocar con más que un granito de arena para darle continuidad a este pequeño sueño que a él le gustaba mucho y con el cual incluso pensábamos en proyectarlo a otro tipo de medios para hacer difusión cultural y miscelánea ese sueño tendrá que quedar en stand-by será en otra ocasión o en otra vía no lo sabemos y también por supuesto quiero aprovechar de agradecerle con un gran abrazo desde Santiago de Chile hasta Montevideo eh por la fe que le tuvo este proyecto desde que se sumó a él ¿cierto? le gustaba mucho tengo que decirlo el podcast que hicimos que fue el podcast que hicimos para celebrar mi cumpleaños en lo personal sobre eh Pepe Vilar que también los invito ha tenido bastante buena reproducción los invito a que lo escuchen eh agradecer también a varias personas que colaborando monetariamente o no también siempre manifestaron eh su fe en el proyecto Estudio 6 y lo quiero personalizar en Lili una persona que viniendo desde el extranjero tengo agrado gran agrado de conocerla en persona siempre incluso cuando anuncié ya que iba a dar de baja el canal ella se manifestó muy contrariada y me dijo que le parecía mal y porque ella siempre iba a tener fe en mí en términos personales y fe en el proyecto Estudio 6 y si escucha estas palabras sepa que son con todo el cariño del mundo que ya sé que también me siente por mí eh y eh nuestro amigo FM que de alguna manera ya nos habíamos transformado en en Media Partners durante este tiempo y también ha manifestado cierta resistencia a que cerremos el canal Don Diego un gran amigo también que ha manifestado un gran apoyo con ideas constantemente y que estuvo también al pie del cañón en las buenas en las malas y en las peores con el canal de las historias con historia podría dar una larga lista de nombres eh que a quienes yo les voy a agradecer siempre por la fe que nos tuvieron Matías Munir y otros que estuvieron siempre como dije al pie del cañón incluso gente con la cual después perdí el contacto por distintas razones que no son del caso comentar acá pero que también los recuerdo a estos efectos con mucho cariño agradecer en el momento previo al cierre de eh de este canal agradecer también a quienes fueron nuestros el primer media partner que tuvimos que después se descontinuaron tal como lo vamos a hacer nosotros ahora que eran el podcast de comentario de actualidad nacional e internacional hablemos de que después pasó a llamarse momento crucial que nos acompañaron desde diciembre de dos mil veintidós cuando recién llevábamos menos de dos meses empezaron a difundir nuestro podcast y nuestros episodios y yo les quiero corresponder esa extraordinaria disposición que tuvieron independiente que después hayan descontinuado el proyecto cierto porque tuvieron fe en esto que era una cosa que nació que en algún minuto voló alto llegamos a tener más de diez episodios con más de mil reproducciones cada uno de hecho el episodio del Yagán el más visto de la historia del canal llegó a sumar más de ocho mil reproducciones que es una cosa soñada agradecer bueno obviamente tengo que mencionarlos a nuestros media partners actuales cierto que son de buen digital cierto aquí lo digo lo voy a decir al final lo diré con el slogan cierto con sus proyectos el podcast de tenemos las noches contadas donde vuelvo a decir tuve el honor además de hacer una pequeña colaboración técnica cuando estaba en pañales el proyecto y del cual no me he desligado de alguna forma por mi cercanía con quien es su gestor cierto Felipe FM en el caso de VBP propiedades de alguna manera fue una gauchada que nos hicimos mutuamente para para difundirnos entre todos y también quiero aprovechar la ocasión de mencionarlo antes de la mención comercial final que haremos antes del cierre no es verdad y vuelvo a decir agradecer encarecidamente a todos quienes el número de disminución con el paso del tiempo y esta falta de continuidad del mes de julio y lo que pasó ahora en agosto gracias a la ineptitud de VTR terminó por liquidar esa continuidad pero nos permitió tener un público que durante mucho tiempo fue muy fiel y al que uno por uno me gustaría agradecerles a todos por haber estado allí a quienes dejaron comentarios respetuosos o amables también porque de alguna forma nos permitieron generar un feedback respecto de lo que se habló en el canal compartir ideas y hablar de un tema que como dije como es la historia de Chile y un poco de la historia universal también que me ha apasionado toda la vida desde la perspectiva de un amateur ¿cierto? pero las condiciones cambiaron y como dije lo que no logró el hostigamiento que me tocó vivir en algún momento si lo logró una bronquitis que llegó un muy mal momento y la ineptitud de VTR de prestar un servicio que era fundamental para dar y por el cual se les paga y por eso si alguien escucha esta parte todavía yo les recomendaría que no contraten nunca con VTR y si tienen la posibilidad de salirse sálganse que nos impidió darle mayor continuidad al proyecto y por eso hemos decidido ya estábamos un poco débiles por el tema del rating pero el punto culmina es el tema de la falta de continuidad que se debe a eso ¿cierto? así que esto va a quedar hasta acá quiero dar un último agradecimiento nuevamente a quienes colaboraron y no me refiero solo monetariamente sino que y esto en especial con palabras de aliento vuelvo a personificarlo en personas como Lili que la mencioné hace un rato y Eli que ya no me escucha pero que también en su minuto fue un aporte súper fuerte al canal emocionalmente hablando a mi familia que tuvo mucha fe en lo que estábamos haciendo compartiendo estas historias con historia pero ha llegado el momento de la despedida no sé si sea un adiós que es definitivo o un hasta pronto porque la vida nos da muchas vueltas y uno no está en condiciones de parar o sea de adivinar lo que nos depara el destino ¿cierto? pero al menos mientras mantengamos estas condiciones es imposible volver insisto y por eso que ni siquiera voy a colocar el link de Flow que lo colocaba en todos los videos porque sería absurdo pedir dinero para un proyecto que va a quedar descontinuado aunque por mucho que la situación económica personal sea la que sea y bueno este ha sido el podcast número 36 y definitivo de estudio 6 como siempre agradecemos a nuestros media partners Newein Digital la fuerza que necesite tu negocio para crecer en internet búscalos en su página www.neweindigital.cl y al correo hola arroba neweindigital.cl y en su instagram arroba neweindigital el podcast cultural de nuestro amigo el proyecto cultural de nuestro amigo FM tenemos las noches contadas búscalos como tenemos las noches contadas arroba en el cierto en instagram y en youtube este podcast es quincenal y donde se hacen entrevistas de carácter literario y cultural búscalo por el usuario FM cuentacuentos FM con letras F letra F M espace cuentacuentos y nuestro patrocinador que por última vez sonará como citando las palabras de un no muy querible expresidente de la república considerando que esta será la última vez que el metal tranquilo de mi voz llegue hasta ustedes probablemente contáctalos en efemerilao arroba vbp punto cl con la emoción de la despedida esperamos que haya sido de su agrado este proyecto y quizá las vueltas de la vida nos vuelvan a encontrar en algún momento acá o en otro espacio hasta siempre chau